Corazón Procura calmar tu llanto Echándola en el olvido Procura calmar tu llanto Echándola en el olvido Calla corazón No llores Calla corazón Silencio Calla corazón No llores Calla corazón Silencio Espero que con el tiempo Todo ese recuerdo borre Espero que con el tiempo Todo ese recuerdo borre ¡Ahora sí! ¡Sito! ¡Ay! Ay corazón, corazón adolorido Este dolor que tú sientes me tristece Ay corazón, corazón adolorido Este dolor que tú sientes me tristece Tú vas a acabar conmigo Calla que mi alma padece Tú vas a acabar conmigo Calla que mi alma padece Calla corazón No llores No llores Calla corazón Silencio Calla corazón No llores Calla corazón Silencio Espero que con el tiempo Todo ese recuerdo borre Espero que con el tiempo Todo ese recuerdo borre Calla corazón Calla corazón Calla corazón Cállate corazón Cállate corazón Cállate Tomate Sempiano ¡Venga! 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 ¡Venga!